Hola, muy buenas a todos y bienvenidos. Hoy vamos a hablar acerca de qué es el TDP. TDP es algo que confunde a mucha gente y que estoy viendo que me habéis preguntado bastante en los vídeos porque algunos canales más grandes han dicho que, por ejemplo, un procesador tiene un TDP de 95 vatios, por tanto, consume 95 vatios. Y la verdad es que, me lo habéis preguntado mucho, pero esto es incorrecto. O sea, ya os lo digo así, ¿vale? TDP no es el consumo eléctrico. Vamos a empezar, pues, como siempre, hablando de qué es el TDP. TDP significa Thermal Design Power o Diseño Térmico de la Potencia. Aunque viene expresado en vatios, la cifra que viene después viene expresada en vatios, y eso es lo que lleva a la confusión de mucha gente que no entiende, y se piensa que vatios se refiere al consumo eléctrico, que no tiene nada que ver y que dista bastante de la realidad. Cuando hablamos de TDP, hablamos de, en cuanto a un procesador, una GPU, el diseño de sus transistores, y dependiendo de su litografía, es decir, de a cuántos nanómetros está construido, dice, pues, que la comunicación entre estos diferentes transistores soporta una potencia máxima en calor, en temperatura. Eso es el TDP. No es ni más ni menos que el máximo de calor calor que va a poder soportar nuestra CPU o nuestra GPU antes de que, pum, se estropee. Ahora bien, una vez sabiendo esto, ¿para qué nos sirve el TDP? ¿Realmente qué significado tiene? Bueno, pues el TDP nos lo indican básica y llanamente por el tema de que es un dato fundamental a la hora de elegir nuestros disipadores. Si os vais a las especificaciones de cualquier disipador en cualquier página web del fabricante, veréis que os pone, potencia de disipación, 100 vatios. Ahí está. Si tenemos un procesador con un TDP de 95 vatios, un disipador de 100 vatios debería ser más que suficiente. Ya sabemos que si cogemos un disipador de más vatios, bastantes más, siempre el procesador va a estar más frío. Para eso hay que entender también que el TDP tiene algo que ver con, cuando crean el procesador o la GPU, algo que dicen el diseño de seguridad, que es eso que, por ejemplo, cuando aumenta la temperatura en nuestro procesador, llega un momento que ¡pum! El ordenador se apaga. Lo hacen para que no exceda al TDP y por tanto no se estropee. Ahora bien, esto me lleva a la siguiente pregunta que me habéis hecho algunos. Entonces, ¿por qué no nos dicen el consumo eléctrico? ¿Nos engañan los fabricantes cuando nos dicen el TDP? Voy a dar un consejo sencillo y básico. Mi ordenador tiene un procesador i7-4770K. Su TDP es de 95 vatios. ¿Cuál es su consumo real? Pues esto es algo difícil de explicar, pero explica al mismo tiempo por qué los fabricantes no nos dicen cuánto consume realmente un dispositivo. A ver si me lo explico claramente. Mi procesador ahora mismo consume 135 vatios a plena carga. A plena carga. Eso es muy importante porque la mayoría de procesadores y GPUs del mercado se han hecho para tener una eficiencia energética increíble y cuando no tienen uso, su frecuencia cae y por tanto cae su consumo. ¿Cómo? También hay que tener en cuenta que tenemos tecnologías relacionadas con el procesador, como puede ser el hiperthreading, la virtualización o incluso que tenga un núcleo gráfico. Entonces, dependiendo de si cada una de esas cosas está activada o no, nuestro procesador va a consumir más o va a consumir menos. Si al mismo tiempo activamos el núcleo gráfico, seguramente mi procesador pasaría de 135 vatios a 140 o 150. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando, por ejemplo, os vais a la página de Intel y os ponen una tabla así con las especificaciones del procesador, os dicen el TDP, pero no os dicen el consumo. ¿Por qué? Porque si os tuvieran que decir el consumo, os tendrían que poner otra tabla así con todos los diferentes consumos dependiendo en qué momento está el procesador, qué está haciendo y qué no. Y eso es muy difícil. Ahora hay que entenderlo. Imaginaros que os vais a la página de Intel y os ponen especificaciones y otra tabla así de enorme con los diferentes consumos. Pues es que nadie se lo miraría, nadie se lo miraría y por eso tampoco hacen un promedio. Entonces, ¿nos engañan las empresas que fabrican como NVIDIA, Intel, AMD, que fabrican procesadores y tarjetas gráficas o núcleos gráficos en el consumo? No. Simplemente obvian este elemento porque la relación o la tabla sería demasiado grande. Y eso es todo lo que hay que saber. Realmente no hay que saber mucho más. O sea, olvidaros completamente del tema del TDP es consumo eléctrico. Olvidaros, lo que sí que hay que decir es que están relacionados, ¿vale? Eso sí, esto vamos a ver cómo lo digo. Están relacionados pero no directamente. Es decir, si un procesador tiene un TDP de 90 vatios y tiene un consumo de 120 vatios, no quiere decir que el que tenga un TDP de 95 consuma 135. No hay una escala directa en cuanto a proporción. Depende de muchos otros factores como os he dicho al principio, por ejemplo, de la litografía. De en cuántos nanómetros están construidos los pequeños componentes que integran nuestro procesador. Ahora bien, sí que es algo que nos orienta, ¿vale? Si ya sabemos que, por ejemplo, el TDP de 90, pues va a ser un consumo X, el que tenga un TDP de 95 está claro que va a tener un consumo superior. Ahora, no hay una relación o no hay una fórmula matemática que yo os pueda decir para deciros, mirad, de tal TDP, tal consumo. Ahora bien, yo creo que con esto queda más que suficientemente claro el tema. Ya sabéis, bueno, me habéis dicho en qué canales habéis visto esto, pero no me gusta a mí el salseo ni el merdé ni cosas así. Me habéis dicho dónde habéis visto que os han facilitado estos datos erróneos. Pues yo solo os puedo decir que esto es erróneo, ¿vale? Que TDP no es consumo, que os olvidéis de eso. TDP solo significa cuánto va a poder disipar en temperatura o en potencia de temperatura a vuestro procesador y que utilicéis ese dato, sobre todo muy importante a la hora de elegir vuestros disipadores. Lo digo porque yo hago presupuestos en el canal y estos son cosas que yo miro cuando elijo un disipador y que a veces en los presupuestos me han dicho ¡Oh, es que este disipador es demasiado tocho! Pero realmente yo eso lo tengo en cuenta. Por ejemplo, hace mucho tiempo que no hago presupuestos de AMD, pero uno de los últimos que hice me dijeron ¡Este disipador es la polla y funciona súper bien! No sé qué, no sé por qué has puesto un disipador tan alto. Bueno, hablábamos de un FX95, no me acuerdo, el FX más alto que había con el consumo más alto que tiene un TDP 120. Y el disipador que me estaba diciendo la gente era un disipador con una potencia de disipación de 100 vatios. Hay que entender que en ese momento estamos hablando de que el procesador se va a calentar más de lo que puede disipar ese disipador. Y claro, a lo mejor jugando a un juego que no va a plena carga el ordenador pues no se nota. Pero si algún día queremos renderizar un vídeo y el procesador se pone a plena carga. ¿Y si no disipamos toda esa calor? Solo pueden ocurrir dos cosas en ese caso. Primera, que el procesador pete o que la placa base apague la CPU. Y segunda, el problema tan mencionado que ha habido con muchos procesadores de AMD que la placa base acababa doblándose por la temperatura. O sea, la placa base, el PCB también tiene un diseño térmico máximo que pueda aguantar. Cuando se sobrepasa, la placa base no es ni más ni menos que unas placas de cobre y con temperatura se van curvando, lo que se denomina pandeo. Entonces, eso era uno de los problemas que había con estos procesadores de AMD que no tenía nada que ver con que fueran mal diseñados ni nada así. Y ahora sí, no os doy más la chapa que como siempre me enrollo muchísimo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así ya sabéis que podéis apoyarlo con un like, compartirlo en las redes sociales o por supuesto suscribiros al canal para más vídeos. Acordaros que esta semana, al igual que ayer, que saqué bastantes vídeos voy a seguir haciendo votaciones en Twitter. Si queréis decidir cuál va a ser el siguiente vídeo, el siguiente tema sobre el que voy a hablar así de manera directa a la cámara, sin prepararme nada y explicándoos algunas cosas, no os olvidéis de seguirnos en Twitter arroba hardware sfera porque por ahí va a haber las votaciones y a partir de mañana vamos a ver qué tal interesante se pone el panorama y qué tipo de vídeos o qué vídeos o qué preguntas o qué respuestas queréis que saquen vídeos así cortitos. Y ahora sí, ya lo vuelvo a decir que si no me vuelvo a enrollar. Nos vemos en el próximo vídeo.